¿Qué onda? ¿Qué tal? Estamos de vuelta en un nuevo capítulo de Minecraft Y el día de hoy vamos a ver otro tutorial Ruper rápido en el cual vamos a aprender Sobre las granjas de mobs Si, allá atrás tenemos un spawn precisamente para explicarles Ya saben como van estos nuevos tutoriales Vamos a explicar, va por partes Esto te puede saltar la parte que ya te sepas O puedes irte a la parte a la que buscas Y así no te comes todo el tutorial Quiero hacer una aclaración antes de empezar este tutorial Esta granja solo es una granja O sea, nada más vamos a enseñar la mecánica de la granja Si quieres recolectar ítems, si quieres recolectar experiencia Lo vamos a ver en capítulos futuros que ya voy a subir Ya estoy trabajando en eso De hecho, ahí al fondo ya se ven las granjas de mobs Ahí para las nuevas versiones 1.11, 1.12 Están funcionales Las he estado probando y en fin vamos directo a la explicación de cómo funciona Para eso vamos a ver, necesitamos encontrar un spawn Un spawn de mobs de esqueletos o de zombies Estos spawns se encuentran generalmente bajo tierra En las cuevas Están en una especie de dungeon Donde encontramos cofres y todo esto Si eres nuevo en Minecraft Pues ya te darás cuenta cuando lo encuentres picando Si ya los conoces Sabrás que no lo debes de picar Esto lo picas y se destruye Ahora muy bien ¿Cuál es el límite de spawmeo? ¿Qué quiere decir spawmeo? Quiere decir que De aquí dos bloques Hacia arriba van a salir monstruos Y hacia los lados Va a ser en un margen de cuatro bloques ¿No? Entonces Así es como lo vamos a tener Igual hacia abajo Hacia abajo vamos a tener el límite de spawmeo de cuatro bloques ¿No? Nada más acabo esto Así quedaría Y hacia los lados Y de los otros lados también Voy a ponerlos en cámara rápida Para que los puedan ver Perfecto Lo hubiera puesto en cámara normal Pero soy medio lento Poniendo los bloques así De uno en uno Y este es el margen máximo De spawmeo ¿Qué quiere decir eso? Que aquí ya no se va a spawmear Ningún zombie Aquí tampoco se va a spawmear Ningún zombie Así en diagonal Tampoco Este bloque ya no se va a spawmear Ningún zombie Solo lo que se encuentre Adentro de esta área Que es dos por cuatro Es lo que se va a spawmear Generalmente queremos aprovechar El límite máximo de spawmeo Si tú lo haces de uno por uno De aquí a que se te spawmeo Un zombie va a estar muy difícil Así que lo mejor es Hacer esto Esta área de spawmeo Con esto Ya es toda la explicación Que les puedo dar De los zombies Obviamente Para que se spawmeen Zombies Debe de estar En completa obscuridad Y No debe de haber Ninguna fuente de luz Ya que la fuente de luz Irrumpe Aquí con Con el spawmeo De los zombies Si tú te encuentras Un spawn Lo primero que debes de hacer Es llenarlo de antorchas A los lados Precisamente para que Este deje de spawmear Y tú puedas trabajar Creo que son los datos Si se me pasa alguno Por favor Díganmelo en la descripción Pero Para aprovechar El límite máximo De spawmeo Recuerden Es cuatro Por cuatro Por cuatro Pero pues casi no se ocupa Para arriba Porque ya hay bastante Entonces por dos Ahora Pasaremos A la creación De la granja De De mobs De zombies O esqueletos Así que para Hacer esta granja Lo único que vamos a necesitar Es piedra y agua Si así es Nada más Estoy hablándote De la granja Si quieres saber Cómo se hace El elevador De zombies Eso vendrá Más adelante En el video Pero lo que queremos Es reunir Todo lo que salga En un solo punto Entonces para eso Lo que vamos a hacer Es En este En la explicación De cómo funciona Esto Les dije Que tiene Un rango De spawmeo De cuatro Por cuatro Por dos Así que Lo que hay que hacer Es cubrir Todo esto Esta área Precisamente Con Me parece Que estos son Tres Así es Todo lo que Está afuera De esto Hacer un cuadrado Con cualquier material Que no sea transparente Que no deje pasar La luz Y para eso Tenemos aquí Un 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 código Así que Vamos a crear Ahí Nuestro cuadro Y perfecto Aquí ya ven Como se empiezan A spawmear Los zombies Ahora Vamos a ponernos Visión nocturna Para que puedan ver Rápidamente Agarro respiración Acuática Aquí está Perfecto Así que Aquí ya se van a empezar A generar Los mobs Este es nuestra área Máxima De spawmeo Como ya les había dicho Es 4x4 Este Si ya decía yo Que era 4 Así Así es 4x4x2 Ahora Lo que tenemos Que hacer No debe de haber Nada 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 O sea Si tú quieres Crearte Acá Tu Tu zona Para venir Y ver A los A los A los Mobs Que salgan Aquí A gusto Recuerda Que no debe De quedar Nada Porque se pueden Spawmear Acá Y nuestra Granja Se arruina ¿Por qué? Porque tenemos Un máximo De mobs En esta área Así que Aquí con estos Amigos Ya no Ya no Se van a Spawmear Más mobs Para que se puedan Spawmear Más mobs Lo tenemos que sacar Del área De spawmeo Esto lo vamos a lograr Con corrientes De agua Antes de eso Arriba del Spaw Tenemos que poner Dos bloques Para que Precisamente No se spawmea Aquí un zombie Y se quede Parado Aquí Estos bloques Pueden ser De cualquier Material El chiste Es que Obstruyan Este bloque Para que no Se spawmeen Aquí Perfecto Lo que sigue Es trabajar Con corrientes De agua Hay Varias Formas La que a mi Más me gusta Es poner Toda una Hilera De agua Y ya Después Hacer Otra hilera Aquí abajo Para enviar Estos mobs Y sacarlos Por una esquina Si se dan cuenta Ya todos Los arrimamos Hacia allá ¿Cuál sería La otra forma Jume 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 Sería Ponerlos Así Aquí en medio Como ven Aquí ya hay Dos corrientes Que se juntan En medio Entonces ¿Qué hay que hacer Acá? Pues poner Algún objeto En el que Puedan pasar Los zombies Como por ejemplo Las puertas De valla ¿No? A ver Si me dejan No creo Que me dejen Ahí está Ahí está Ven como se interrumpen Las corrientes Y quedaría Este espacio Así que En este espacio Caerían los mobs Y Pues podrías Hacer otra corriente En medio Que los lleve Para allá Pero ¿Para qué nos vamos A complicar La vida? Vamos a hacerlo Como Es más fácil ¿No? Haciendo una sola línea Precisamente Para que La corriente Caiga ¿Qué es lo que sigue Después de Tirar una línea De corriente De agua? Lo siguiente Es Aquí abajo Hacer Dejar Dos Hacia abajo O sea Uno Y dos ¿Por qué dos? Si yo lo dejo Acá Se me va A A juntar Esta corriente Con esta Y ya no va A funcionar Así que Necesito yo Otra corriente Que me lleve Los mobs Hacia acá Con Dos Huecos Que yo deje Así Es más Que suficiente Para que la corriente Pueda fluir Hacia este lado Que es hacia donde Yo quiero Traerme La La corriente Aquí Y por último Y por último Aquí Ahora voy a tener Una corriente Que me va a tirar A todos los mobs Aquí a este espacio Y aquí Nada más tiro Un cubito de agua Y esta segunda corriente Los va a empujar Hacia acá Creo ¿Qué pasa aquí? Jumejume Aquí se acaba Bueno Desde aquí Puedes empezar A hacer tu Elevador de mobs O tu zona de muerte O lo que gustes O si no ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bajarla Un nivel más Así Y continúas Hacia donde quieras Las granjas De mobs Generalmente Están abiertas A la interpretación Al espacio A lo que tú quieras hacer Ahí está Con esta segunda corriente Aquí caerían los mobs Puedes poner algo acá Para que Se interrumpa la corriente Y no caiga Así ves como los mobs Empezarán a caer Aquí no terminan de caer Porque se Se niegan a morir Pero el chiste es que Con esto Vámonos de aquí Porque hay mucho ruido Con esto ya tenemos Una granja de mobs Lo que sigue es Todos estos mobs Se nos van a juntar En algún sitio Hagamos una zona Rápida Acá de recolección Destruyendo esto Aquí 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 Todos ustedes Váyanse de aquí Y como la corriente Llega hasta acá ¿Qué quiere decir? Que en este espacio Yo los puedo juntar Les digo Es opcional Yo ahorita Se me ocurre acá Váyanse Perfecto Perfecto Ahora lo único Que tengo que hacer Es interrumpir La corriente Y todos los mobs Que se empiecen A generar Aquí adentro Se van a almacenar En esta zona Recuerden que Si soy un poco Lento Al momento De explicar Es precisamente Para que entiendan bien Por eso es que Si ya se saben esto Se lo pueden saltar Y pasarse A la parte Que les interese ¿No? Los zombies Se van a quedar Ahí estancados Un ratito Pero cuando Se junten Bastantitos Se van a empezar A empujar Y van a comenzar A caer Por esta zona De muerte ¿No? La otra cosa Que se puede hacer Que les había comentado Para evitar Este Esta especie De atasco Y que se empujen Unos a los otros Sería aquí Justo donde Termina la corriente Hacer la bajada O Generar una segunda Corriente Y justo donde Termine la segunda Corriente Haces la bajada Perfecto Así Nos podemos Deshacer de esto Y todos Los zombies Empezaran a caer Aquí Ahí vemos Como Están cayendo Luchan contra Corriente Pero terminan Almacenados Ahí Muy bien Pandilla Lo que sigue Va a ser Un separador Un separador De zombies De mini zombies Y de Zombies normales Perfecto Si llegaste hasta acá Ya sabes hacer una granja Y si no Si sigues viendo el video Disculpa si se está haciendo largo Pero tienes que tener los conceptos muy claros Precisamente porque Esto mismo aplica para la granja de esqueletos Es lo mismo zombies que esqueletos Lo único es que no necesitarías un separador Porque no hay esqueletos chiquitos Lo único que hay Este Son los esqueletos con arañas Pero esos no se spawnean Así que lo siguiente es hacer un filtro Para eso Vamonos Afuera Y les voy a explicar un poquito Sobre el filtro Que es lo que pasa Que un esqueleto Que un zombie Común Y corriente Aquí Que bueno que tenemos Un zombie Grande Si se dan cuenta Abarca Un espacio De De un bloque ¿No? Pero el chiquito Aquí Se puede ver Como se divide En cuatro el bloque Eso quiere decir Que abarca Un espacio Mucho menor A uno ¿Qué es lo que puedo hacer Yo con eso? Bajo ese entendimiento Yo puedo tener Aquí Una Una valla Y se me escapó ¡Ah! ¿Por qué te me vas? Y la valla Ocuparía Este espacio Dejaría Estos huequitos Y en esos huecos Puede caber Un zombie Pequeño ¿No? Perfecto Ahora bajo este entendimiento Cuando caiga un zombie Pequeño Aquí Intentaremos que ¡Ah! No se caigan todos En fin Bajo este concepto Los zombies Grandes Quedarán arriba Y los pequeños Terminarán Cayendo ¡Ah! 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 muy bien pandillas ustedes disculparan el hecho de que haya hecho un corte pero había demasiado ruido aquí con los zombies y lo que queremos ahorita es precisamente que caiga un zombie pequeño ahora de una vez para rematar cuando caiga ese zombie pequeño la verdad es que ese zombie ya no nos sirve ya no nos va a servir ya no nos va a ser de utilidad por eso lo mejor será quemarlo ahí estamos así que sacaremos un bloquecito de lava y lo quemaremos repetiremos así muy rápidamente los zombies se van a spawnear acá arriba cuando se spawneen acá arriba van a caer y van a caer en esta zona de almacenamiento en esta zona de almacenamiento hay una una valla en la cual nos va a filtrar a los zombies chiquitos ojo aclaración la valla tiene que ser de el nether si no no nos va a funcionar no puede ser cualquier valla porque porque si le ponemos lava se quemaría a menos que la lava la tengamos muy muy abajo muy a profundidad podemos matar a los zombies pequeños por caída o por profundidad entonces tendrá que ser una valla aquí normal de estas y vamos a usar nuestro acelerador de de zombies para que se spawneen más rápido y podamos ver que caiga uno chiquito al final del día también van a empezar a morir porque ya no se pueden almacenar muchos zombies en un solo bloque pero en algún momento caerá si no pondré una cámara rápida ah no ahí está lo acaban de ver como cayó y acá arriba se están almacenando los demás ahí acaba de caer otro y vamos a detener esto porque si no va a ser un ruido insoportable quitaremos esto para que terminen de morir y listo con eso tenemos nuestra granja de de zombies con un separador claro Gracias. Gracias. Y si ya estas en este punto te voy a explicar lo siguiente que es una un elevador de mobs perdón para eso vamos a venirnos aca donde ya tengo una digamos el elevador aquí desde el punto donde ya subieron los mobs hasta la caída. ¿Por qué lo tengo aquí? Para explicarles yo saco un zombie y los zombies este elevador tiene 20 bloques de altura aquí este es el bloque 21 si el zombie cae desde ahí ahí ven como mueren automático si ahí se alcanza a ver como el zombie no resiste la caída. Pero si lo pongo un bloquecito nada más un bloque más abajo ahí un bloque abajo vieron como resiste perfectamente la caída pero queda a un golpe esto es muy sabido por todos ahí está muerto. Y en base a esto es que vamos a hacer un elevador de mobs aquí es como la primicia que utilizaremos para el elevador de mobs eso quiere decir que tienen que subir 20 bloques. Ahora como le hacemos para que suba un mob los mobs tienden a nadar vamos a hacer aquí un experimento en el que creamos un un recipiente perfecto y en este recipiente colocamos un zombie. El zombie pues ahí está muriendo quemado porque soy un genio y no le he puesto aquí un techito pero cuando yo le echo agua al zombie aquí abajito el zombie empieza a saltar ya lo vieron ahí saltarín. Ah si que feliz soy porque porque está nadando no parece pero está nadando que pasa si yo le pongo dos bloques de agua y le quito este tope ahí el zombie saldrá aquí vieron que ya salió no ha avanzado porque porque no quiere no quiere morir quemado pero pues le toca morir quemado perfecto así ya sabemos que los zombies tienden a nadar. Ahora también hay que ver otra primicia importante recuerda que estos tutoriales son algo lentos porque precisamente son para gente que no tiene ni idea de esto si tú ya sabes cómo hacer esto estás en la parte equivocada y sáltate más adelante perfecto. Tenemos aquí un letrero y este letrero que es lo que va a hacer va a hacer detener el agua ahí detiene el agua como ven aquí queda un bloque flotando aquí no hay agua no. Y si un mob sube va a tener la tendencia a nadar y va a tener la tendencia a nadar y va a salir flotando no. Para que hacemos esto voy aquí a cerrar esta parte aquí y a poner aquí otro cartel perdón era abajo. Perfecto para que los mobs puedan respirar ahí lo tenemos si se dan cuenta es bloque de aire bloque de agua bloque de aire bloque de agua que es lo que pasa con esto que cuando el mob pase por acá su cabeza al momento de pasar por este espacio va a tener este espacio para respirar esto también sirve para los jugadores de Minecraft si tú te vienes a esta parte y estás acá estarás ahogándote te van a salir las burbujas y tendrás un tiempo límite si no te ahogarás pero si subes vas a estar aquí con oxígeno y si subes otra vez con agua y si subes con oxígeno pero puedes subir perfectamente para eso aquí rápido. GAMEMO de 0 ven como tengo las burbujas pero si salto quedo en este espacio me quitan las burbujas salto tengo las burbujas de nuevo pero puedo yo subir sin problemas con el espacio. Así puedo yo pasar desde este punto hasta este punto cosa que no podría hacer yo con un salto normal de hecho es bastante alto por eso me hice daño pero vamos a la siguiente primicia ¿no? Tienes un tiempo límite para estar respirando bajo el agua que quiere decir esto que si tú pones aquí el cartel en lo que subes estos tres espacios perfecto estos tres espacios no te vas a ahogar con esto de agua aquí lo pones así tú tienes esto de agua y no te vas a ahogar hasta que subas al siguiente espacio perfecto vamos a tapar acá este bloque te sirve para jalar oxígeno y subes esto y cuando llegues acá arriba no te vas a ahogar así allá vamos a poner aquí abajo genio ahí un zombie ahí 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 lo ven ahora que es la falla importante por la cual este zombie no está subiendo porque esta agua tiene corriente está bajando entonces para que no exista esta corriente tuvimos que haber puesto agua aquí agua aquí y así ya puede subir nuestro zombie sin problemas ahora repetimos esto porque pasa porque no subía el zombie precisamente porque tenía corriente el agua el agua si yo la pongo acá empieza a irse hacia todos lados no pero si yo agarro y la delimito aquí hagamos un ejemplo rápido ahí con dos bloques yo tengo el agua acá y hace una corriente ustedes ven como me paro acá y me empuja hacia acá pero si lo si cubro este otro espacio el agua pierde corriente así no me mueve hacia ningún lado lo mismo pasa horizontalmente por eso si lo van a hacer de tres tienen que cubrir esto así llegamos a este punto donde les puedo explicar rápidamente que pueden hacer su elevador aquí de dos o de tres que tal ni cuenta se dieron y ya saben hacer un elevador porque jume jume porque ahora lo siguiente es extender esta parte hacia arriba los veinte bloques que necesitamos pero como es que llegan a este elevador pues con la misma corriente así como ya explique como es que hasta este punto llegan los zombies que se han estado quemando porque quite la valla lo único que tenemos que hacer es otra corriente que empuje estos zombies para luego botarlos para arriba así que regresamos a este punto extenderemos nuestra corriente precisamente nada más para salirnos de aquí el agua recorre siete bloques así que haremos esto de siete bloques esta parte le explique en la parte anterior del video y me parece que por aquí más o menos ahí por aquí serán los siete bloques si no le completamos perfecto me faltó uno vamos a ponerles un techito para que no se nos quemen y me cuesta el creativo aquí del otro lado esto para que para que no interfiera con nuestra granja podemos hacerlo hacia este lado precisamente lo único que deberíamos hacer sería cambiar la corriente en lugar de que esta corriente salga hacia acá pues ponemos la corriente que venga hacia este lado igual de la misma forma siete bloques por ahí deben de ser siete bloques la verdad no los conté pero si cerramos ven como cambia la dirección con el agua podemos hacer lo que queramos entonces ahora van a venir hacia este lado ya sea que escojas mandarla hacia este lado porque de este lado tienes otra granja te interrumpe hay lava hay otra cueva hay otra cueva prefieras este lado como gustes puedes hacerla de cualquier lado estoy esperando que caiga un zombie para que vean como si se viene de este lado no vamos a utilizar este ejemplo porque este ya tiene techito así que dejamos que se vaya adiós amigos zombie cae hasta tu muerte perfecto perfecto ahí ya cae vamos a abrir aquí el agua y déjenme ya estás condenado a morir perfecto Así que de este lado haremos nuestra subida ¿Cómo es que hacemos esta subida Jume Jume? Pues regresamos aquí hasta el último bloque Donde hicimos nuestra corriente de agua Y que es lo que vamos a hacer Primeramente si es de zombies de esqueletos Vamos a poner una de esta baile ¿Para qué? Para filtrar como lo explicamos hace rato A los mini zombies Si no hay mini zombies Nos ayuda también ¿Por qué? Porque les gusta brincar En teoría la baile mide 1.5 bloques Que es lo que pasa Que les causa conflicto Entonces cuando tú llegas hasta acá Solito empieza a brincar Yo no le estoy apretando ninguna tecla Solito está brincando Eso ayuda a darles un pequeño impulso ¿Qué es lo que también pasa con eso? Que si salen chicken yoki Que son los zombies montados en pollitos Los pollitos tampoco van a subir Y no nos van a arruinar nuestra granja Así que aquí Vamos a ponerle Nuestra estación capturadora de De zombies pequeños Esto lo pueden hacer con el tamaño que quieran A la altura que quieran Si no quieren usar lava Yo uso lava porque es más efectiva Pero si no quieren Pueden utilizar Método de muerte por caída Si quieren recolectar los ítems que les dejan Pueden usar de magma block Pero en si los chiquitos No nos van a funcionar No nos van a servir Y con este simple filtro Ya van a poder deshacerse De los zombies pequeños Y únicamente van a subir Los zombies adultos Y los zombies pollo Tampoco van a subir Aquí los ven Como están entretenidos Y para seguir trabajando en esto Vamos a poner esto en pacífico Para que no nos estén molestando En lo que acabamos El elevador de ítems Que es lo que sigue Sigue aplicar Cualquiera de estas dos técnicas La de tres bloques O la de uno y uno Me gusta más uno y uno Para contarlo Esto es a voluntad de cada uno Vamos a cambiar estos bloques Precisamente por unos bloques De vidrio Aquí para que se vea Más claro el ejemplo Obviamente el techo Tiene que ser de un bloque sólido Para que no se quemen los zombies Recordamos Los zombies llegan hasta aquí Y empiezan a rebotar Que es lo que sigue Necesitamos Aquí un bloque Para que puedan subir Yo voy a hacer Todo esto en cámara rápida Para que no tengan Que verlo completo Ya saben La idea es poner Una Una de De estas Ay que se me va Un cartel Y arriba de ese cartel Un bloque de agua Perfecto Para que así lleguen Los zombies Perdón Aquí necesitaremos Que esto siempre me pasa Muy importante Una loza Loza de cualquier tipo ¿Por qué? Jumejume Porque Si no No pueden pasar Ahí está Así pasan Y ya pueden Empezar aquí A rebotar Solo que Es uno y uno Ya les había comentado Ahí Perdón Ahí ya queda Y el siguiente El cartel No importa Del lado que esté El chiste es que Bloquee el agua Para que se quede Aquí Así llega Llega nuestro mob Desde aquí Empieza a rebotar Y aquí Si se dan cuenta Pues en teoría Es Un bloque De aire Dos bloques de aire Y el tercero Es de agua Pero como Esta mide 1.5 Empieza a rebotar Y alcanza A tocar Este Tercer bloque De agua ¿Qué es lo que pasa? Los pollos Se quedan aquí Flotando Empiezan a Querer volar Y A veces Con el lag Se ahogan Y se mueren Quedan los ítems Aquí atorados Y los recogen Los otros zombies Y te los llevan Entonces de vez en cuando También hay pollito Ahí en las granjas De zombies ¿No? Los Los zombies pequeños No caben Y repito Se caen por ahí abajo Muy efectivo Este elevador De zombies Ahora lo único Que hay que hacer Es subir 20 niveles Vamos a cámara rápida Y volvemos 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 Dos, dos, dos. 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 ¿Por qué tengo que dirigir esta caída? Porque esta caída tiene que ser de 20 bloques para que, como ya lo expliqué antes, los mobs queden a un golpe de distancia. ¿Cómo es que logro esto? Con la última corriente de agua. ¿No? ¿No? Dejamos dos bloques de separación. Vamos a poner algo aquí arriba para que no se nos quemen. La distancia es la que nosotros queramos. De todos modos, ya sabemos cómo hacer más corrientes, como les dije al principio del video, si no lo vieron, no van a tener que regresarse. Y aquí ponemos un bloque de agua, si se fijan abajo tenemos un cartel, el cual no va a hacer que se mezcle con este. Entonces, este último bloque de agua lo va a terminar, va a terminar subir al mob y esta corriente lo va a empezar a arrastrar hacia aquí. Aquí podemos esperar a que termine la corriente o la puedo cortar en cualquier momento ahí con un cartel. Yo recomiendo que dejen que se termine la corriente, pero si ustedes gustan el cartel, ¿cuál es la desventaja de poner un cartel y yo cortar la corriente hasta acá y que se caiga el mob? Pues ninguna, básicamente lo que logras es la distancia que tú quieras, ¿no? Esto depende de tu survival, de tu espacio, de las granjas que tengan, así, ¿no? Vamos a cortarlo aquí por ejemplo para que vean que no hay ningún problema. Así que cerramos esto. Y ahora, ¿qué es lo que pasa, Jume Jume? Pues hay que hacer únicamente aquí la bajada, ¿no? La bajada de los cuatro lados, ¿para qué de los cuatro lados? Para que no se vayan a mover los mobs y no caigan donde no querramos, ¿no? Mientras, aquí únicamente van a caer o esqueletos o zombies adultos. El filtro no nos va a dejar que pasen aquí ni arañas, ni chicken yokies, ni nada, nada que se nos llegue a spawnear ahí. De hecho, ahí únicamente se nos van a spawnear zombies o esqueletos, depende de lo que sea nuestro spawn. Recordemos que esto también sirve, este elevador también sirve para usuarios. Entonces, tú si quieres salir de la mina, si no quieres poner escaleras porque te cuesta trabajo subir las escaleras o cualquiera que sea el motivo, no te gusta estéticamente, quieres verte más pro, lo que sea, pues haces este elevador y listo. Aquí me parece que es por aquí. Si me equivoco, ni modos, no pasa nada. Este, solo es la caída y, pues, o se morirán nuestros zombies y les darán a un golpe. Por último, hay que encerrarlos ahí y dejar este espacio para que se asomen los piecitos y aquí los podamos matar. O hacer lo que tengamos que hacer. El chiste es que aquí ya llegarán los zombies y morirán. Para, para esto, vamos a quitar el pacífico. Listo. Ahí. Y vamos a ir a nuestro super acelerador de zombies. 9000. Ahí está. Y esto lo que hace es spawnearnos muchísimos zombies así para evitarnos el spawneo. Normal de los zombies, ¿no? Así ya. Ahí pueden ver cómo van todos los zombies subiendo de uno en uno. Van a terminar cayendo acá. De hecho, vamos a ponerle aquí un bloque abajo. Ahí. Listo. Para que mueran. Básicamente, no los quiero vivos. En lo que sale algún zombie chiquito. Y pueden ver cómo cae y ya tiene funcional ahí una granja, ¿no? Aquí, ¿qué puedo hacer? Para que mueran el kume-hume pueden poner el nuevo cubo, este, el de magma, blog. Ponen este cubito y aquí morirán. Y quedarán sus ítems arriba y los pueden recoger. O pueden aquí hacer otras corrientes de agua para que, pues, utilicen otro sistema para matarlos, ¿no? Ahí ya vieron cómo cayó un chiquito. Ha caído el chiquito. Y así van subiendo los mobs. Van cayendo. Si les pongo, si les pongo un bloque más, ahí, quedan a un golpe. Si se dan cuenta, no mueren. Mueren por el cubo de magma. Pero, si no, ahí caen y mueren. Es de 20 bloques la caída. Recuérdenlo bien. La subida es 1 y 1 de 3 en 3, como lo vimos antes. Y el filtro es muy importante. Porque un chiquen yoki, un zombi pequeño, pueden llegar a arruinarnos nuestro siguiente mecanismo. Sobre todo para las granjas que les voy a enseñar después. Ahí vieron cómo caen los chiquitos, ¿no? En fin, esto es todo por esta granja. Ya vimos los elevadores. Vimos cómo crear la granja, cómo mover las corrientes, hacer un filtro para zombis. Y todas estas cosas son básicas para los sistemas estos que tengo por ahí. Que son de recolección de zombis, de esqueletos y cuestiones así. ¿Por qué ya no nos permiten tener muchos zombis en un solo bloque? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Perfecto. Aquí lo que podemos hacer, como ya les había dicho, es poner un bloque de magma. Este es como un plus, ¿no? Es extra si llegaron hasta acá. Gracias por ver el video. Ponen aquí el bloquecito de magma, un riel y un vagón con tolva. Y ahí todo lo que caiga de los mobs irá a caer aquí a la tolva, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Como plan B. Aquí destruimos esto y ponemos una tolva normal. Tolva normal, listo. Encima de la tolva, esto es con shift click. Y ponemos esto. Así todo lo que caiga acá, caerá a este y luego caerá a la tolva. Que llegará a un cofre cualquiera. Shift click. Ahí ya pongo el cofre yo cualquiera. Antes de irnos a activar nuestra super trampa, vemos que está vacío. Venimos, le damos aquí para que trabaje un rato. Y este sistema de recolección lo explicaré más a detalle después. Pero en teoría, una gran parte de teoría ya está en el video anterior de la recolección de caña de azúcar. Aquí vemos a un chiquito. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron cómo se rehúsa a morir? Pero al final termina cayendo. Qué bueno que lo pudimos alcanzar a ver. Anda brincando ahí mucho tiempo hasta que su hitbox alcanza a caerse. Una vez que se cae, ya, ya valió, ¿no? El que no cae es el pollo. Que no hemos visto un pollo, pero a ver. Les ponemos un pollo. Oso polar, no. Ahí está, gallina. Ahí está, un pollo. Y como ven, el pollo, el pollo no alcanza a caer. ¿Pero qué es lo que hace? Está ahí saltando. Y cuando tengamos muchos mobs o generemos algo de lag, se quedará encerrado. O simplemente lo empujen los zombies. Ya vieron, el chiquito cayó. Que lo empujen los zombies, quedará encerrado en este bloque y ya no sabe nadar y se ahoga. Aquí vieron cómo ya conté cuatro de carne de zombie. Obviamente hay pérdida porque esto está abierto. Si lo cierras ahí, ya no habrá pérdida, ninguna pérdida. Pero en sí, esto es todo sobre la granja, sobre los sistemas de recolección. Muchas gracias por verme. Recuerden compartir este video. Este video, igual y ya muchos lo vieron y llegaron acá porque lo que están buscando es que los zombies se staken. Pero antes, antes, antes necesito yo explicarles cómo hacer varias cosas. Ahí ya vieron, ya no hubo pérdida. Cayeron tres zombies, me dio tres de carne. Perfecto. Los voy a spolear aquí un poquito sobre el sistema. Aquí los sistemas de recolección, como los pueden ver, son bastante elaborados. Y aquí pueden juntarse zombies. Aquí pueden juntarse ambos mediante corrientes con este sistema de redstone que los spoleo ahí más o menos. Todas estas fueron las pruebas. Y aquí pueden juntarse esqueletos con sistemas de pistones. Todos estos sistemas los voy a traer al canal junto con las explicaciones para que puedan juntar zombies. Porque las granjas de experiencia están completamente rotas. Se las voy a explicar. Nada más denme chance porque sí son bastante elaborados. Hay granjas muy fáciles donde amarras un perro y dejas que caigan todos los... Si estos fueran esqueletos... Aquí... Les enseño para que vean lo fácil que es... Este tipo de granjas. Por eso es que no las he traído al canal. Pero aquí ya... No, bonus... Esqueletos... Listo. Tenemos un spawn de esqueletos. Que es lo que va a pasar. Que cuando caigan aquí nuestros esqueletos... Nosotros tenemos aquí... Podemos hacer otra base. Poner a un perrito aquí. Lobo. Listo. Ahí estará nuestro lobo. Nuestro fiel lobo. Muere. Muere. Tú no, perro tonto. Hoy en día no se pueden conseguir buenos perros. Ahí vienen los zombies. Perfecto. Hago este espacio para el perro. Que no se me vuelva a matar. Lobo. Este es como un plus por si llegaste acá buscando una granja de experiencia. Y no es lo que buscabas. Ahí está la granja de experiencia. Completamente funcional. ¿Qué pasa, perro? No cabes ahí. ¿Qué pasa, perro? No cabes ahí. Es el mismo sistema. Ya vieron cómo hacer una granja de recolección de ítems usando el magma block. Ya vi qué es lo que pasa. Está sentado. Y ahí tenemos una granja de experiencia, ¿no? Nos quedamos aquí. El perro queda ahí feliz y contento. Los esqueletos estarán bajando. Y todos sus ítems. Aquí están sus huesos y sus flechas. Quedarán en este cofre. La experiencia será para mí. Vamos a agilizar esto. Ya se vino el perro para acá. Y vamos a poner... En lugar de zombies... Esqueletos. Esqueletos. Ahí está. Spawneamos. Spawneamos. Nos venimos rápido para acá. Generamos otro lobo. Listo. Ahí está nuestro lobo. Y regresamos a Game Mode 0. Esto es solo para los fans. La gente que llegó hasta acá. Hasta esta parte del video. Y esto está después de la despedida. Les recuerdo. Compartan el video. Esto no lo voy a poner en ningún lado. Ya luego haré otra granja. Específicamente sobre recolección de experiencia y de ítems. En este caso. Esto. Así como está. Recolecta experiencia y recolecta ítems. Ahí caen los esqueletos. El perro los mata. Y ven como suena la campanita de experiencia. Ven como está subiendo mi experiencia. Ya estoy en 62. Por eso sube tan lento. Pero ven ahí la fila de esqueletos. Como viene a su muerte. Y a mi perro no le va a pasar nada. Precisamente porque... Como quedan a un golpe. El perro los destruye mucho antes de que terminen de morir. Perfecto. Ah. Si quieren hacer más efectiva esta granja. Lo único que tienen que hacer es poner más lobos. Lo ven. Ahí están los lobos. No sé si esta experiencia me la está dando el lobo. Pero ahí ya mueren más rápido. Así de fácil. Se crea una granja de esqueletos. Con experiencia y recolección de ítems. La granja de zombies. Lo mismo. Con recolección de ítems. La de recolección de experiencia la haremos luego. Aquí ven como se empieza a llenar. Y muchas gracias. Si llegaste hasta acá. Yo. 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 Me encanta. De complacer a mis suscriptores fieles. Que llegan hasta los finales de los videos. Por eso. Esta granja secreta. Muy rápida. Muy simple. Muy pronto les enseñaré a hacer. Granjas más complejas. ¿Para qué? Para que puedan utilizar. Por ejemplo. Su espada de botín. Aquí no te funciona la espada de botín. Eh. O. Que puedan. Este. Yo que sé. Tal vez. Solo quieren ver ahí a los esqueletos por gusto. A mí me gusta verlos por gusto. Ahí ya pueden ver como hay un chorro de experiencia ahí arriba. Que no voy a poder llegar porque. Igual y si. No tengo ítems. Ahí. 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 Llego. 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 No. No llego. Tal vez con un cofre más. No. Ya no voy a poder llegar. Pero. Ahí está nuestra experiencia. Si la quitamos. Caerá nuestra experiencia. Se romperá todo. Pero. Pues esto es un desastre. Espero que les haya gustado. Y. Adiós. Adiós. Todos. Gracias. Gracias.